está preparando. ¿Te acuerdas que eso lo, lo, eso lo conté yo hace, ¿qué será? Un mes y medio, dos meses, cuando, ¿saben cuándo lo conté? Porque luego se adjudican las exclusivas, pero luego también es que no manchen, no manchen. Eso lo conté yo cuando hubo el comercial de Gossip Girl de la nueva temporada, inicios de diciembre, que Patti, Chapoy y Pedrito Sola hicieron campaña con HBO. Sí. Y yo vine aquí y les conté, y pueden revisar porque aparte los videos ahí tienen fecha, yo les dije, Patti Chapoy está preparando su bioserie. Y va a ser con HBO. Aquí se les dijo. Luego hace como una semana creo que alguien más ya salió a decirlo, pero no es su exclusiva. Nosotros lo dijimos en la primera semana de diciembre, ¿no? En la primera semana de diciembre se les dijo aquí que a partir de esta campaña hubo el acercamiento con HBO y ahí está. Espero que no vaya a salir la, la Chapoy con la mafufada de que no, aquí tampoco va a estar la Trevi. Imagínate una serie de la Chapoy sin la Trevi. No, tiene que estar, tiene que estar. La, 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 la vida de la Chapoy tiene como cosas muy marcadas, ¿no? El escándalo con Televisa, el pleito con la Trevi, este, ¿qué más que se fue de Televisa? Eh, a ver. No sé. ¿Cómo que no sabes? Sus pleitos con sus colaboradores que se han ido. A Martita, ahora. El pleito con Marta, lo de origen, este, Atala. Atala Sarmiento. Ajá. Que Gloria Sin Sergio es como una papa sin cachos, dice mi machismosa. Haciendo alusión, ¿no? Claro. Es cierto. Pues ahora, ¿qué creen? Que resulta que, mira, yo creo que la serie puede llegar a ayudarle a Pati Chapoy, igual como de manera colateral a, a, a ayudarle a subir la audiencia. Resulta que yo tengo acceso a la audiencia nacional, a la verdadera, a la verdadera, a la verdadera, a la de Veritas, Jesús. Sí. La audiencia nacional del día de ayer, de Ventaneando, y honestamente. A ver, espérate, antes de. Son malas noticias. ¿Qué crees? Ya llegamos a los mil likes. ¡Eh, eh, eh! Venga, muchas gracias. Ahora vamos por mil cien. Venga, venga, vamos por dos mil. Bueno, pues, por algo se empieza. Vamos, 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 vamos. Señorele, pues. Bueno, entonces, a ver, eh, nos tienen que dar like por la información, ahorita estamos hablando de La Chapo, ahorita vamos a hablar de Belinda, ahorita de Colunga, Adela Noriega, o sea, entonces nos falta un rato intenso este programa. Esto se pone bueno. Entonces, vamos, vamos, tal vez lo mejor está por venir, dicen por ahí, ¿no? Ajá. Y entonces, eh, Pati Chapoy, pues sí, la mala noticia es que el reinado está a punto de terminar. Eh, hace muchos años que Ventaneando, pues, ha tenido un, un éxito enorme como, como programa de espectáculos. Hubo una época que es innegable y que además está, pues, están los archivos, están las audiencias. Cuando La Oreja es, existía, ese programa sí logró ganarle a Ventaneando, ¿sí? Lo lograron. Muchas veces, muchos meses, mucho tiempo. Pues ahora, eh, el, la historia parece que se vuelve a repetir, y es con el programa de Imagen Televisión de Primera Mano. Eh, hemos venido dando seguimiento a esto desde hace cuatro meses, yo creo que la audiencia está muy pareja, muy, 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 muy pareja, y yo vi las audiencias de ayer, y, pues, ya hay un empate. Empate. Empate técnico, ¿no? ¿Cuánto? Ya está. Números, números. Ajá. Ahora, mira, lo que sucede aquí es que, eh, Ventaneando empieza alto. Ventaneando empieza alto porque el noticiero le deja muy bien, pero Ventaneando a lo largo de cada quince minutos, que es como se mide la audiencia, va pum, 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 va cayendo. En el caso de de primera mano, empieza bajo porque Yuridia Sierra no tiene tanta audiencia, pero ahí va para arriba, para arriba, para arriba, hasta que llega un punto donde tiene más audiencia, hay unas, hay unos, unos minutos que llega a tener más audiencia que Ventaneando. Sí. Entonces, se está repitiendo la historia de lo que sucedió en la oreja en Televisa, ahora con de primera mano. Hay ya un empate prácticamente de estos dos programas, pero del empate posiblemente vayamos a otro liderazgo. Esa es una realidad. Son números tal cual. Esto no debe gustarle a la señora Pati Chapoy ni a su equipo porque algo está sucediendo. La audiencia está reaccionando de esta manera. ¿Qué está pasando? Ellos tendrían que analizar su contenido y darse cuenta que sucedió, ¿no? Ellos conocerán su producto mejor que cualquiera de nosotros, pero es una verdad, es una realidad. Hoy, hoy veinte, veintidós, esto es lo que está pasando. Y seguramente vendrán a lo mejor cambios o ajustes para poder volver a subir esa audiencia porque como ellos la llaman, la universidad del espectáculo, pues está a punto de terminar. Se está convirtiendo en la preparatoria del espectáculo, ¿no? Sí. Y esperemos que no llegue a secundaria porque luego después viene la primaria. Ah, porque déjame decirte otra cosa. Se ha filtrado la información de que ahora con la fusión Televisa y Univision les interesa volver a generar un programa de espectáculos. Oye, que por cierto, ya tienen su streaming y ya tienen nombre. Ya abrieron, sí, ya. Se llama VIX. ¿Cómo? VIX. Oh. ¿Y sabes quién podría producir ahí? ¿Quién? Salma. ¿En serio? O sea, ¿qué monarca se podría ir a VIX? ¿Qué interesante? By Netflix, que no la supieron, este, pues, valorar, ¿no? ¿Qué interesante? Y esta plataforma ya la están lanzando, es hoy, ¿no? La lanzaron hoy, creo. Y, este, y bueno, si hacen programa de espectáculos, pues entonces se va a sumar una tercera producción. Ahora vamos a ver por VIX. ¿Qué tal? Está muy bien. Está padre el nombrecito. Es como VIX. Yo pienso que le iban a poner Televisa y Univision. No, el streaming, ¿cómo se va a llamar así? ¿Por qué no? Pues porque está muy largo. Voy a ir a Televisa. No, es que todos son Blim, Netflix, Stars, HBO. Ahí está entonces, Pati Chapoy en problemas con su audiencia.